Super Tormentas Solares Pensamos al sol como una constante Una visión tranquila y eterna Sin embargo, detrás de toda esa calma Una tormenta toma fuerza Es el primero de septiembre del año 1859 El astrónomo inglés Richard Carrington Observa indicios de una turbulencia Que se eleva desde la superficie de nuestra estrella Es el comienzo de una de las explosiones Más violentas jamás registradas Ardientes chorros de materia Saltan miles de kilómetros al espacio Bastas y turbulentas columnas de gas supercaliente Se elevan en oleadas Las temperaturas alcanzan millones de grados Celsius En medio de la agitación Aparece un grupo de extrañas regiones oscuras De casi 20 veces el tamaño de la Tierra Desde estas manchas solares El sol lanza lo que se conoce como Eyección de masa coronal Más de mil millones de toneladas Las rayas de partículas solares Se dirigen hacia nosotros Viajando a más de 8 millones de kilómetros por hora La ráfaga tarda menos de un día en llegar a la Tierra Las primeras señales de su llegada aparecen a medida que el día da paso a la noche Las partículas solares interactúan con las moléculas de oxígeno y nitrógeno en la atmósfera superior Llenando la noche con un gran resplandor Las auroras boreales y australes por lo general Solo son visibles en los polos Pero esta noche se extienden hasta los trópicos En las montañas rocayosas de Colorado Un periodista describe la aurora como algo tan brillante Que hasta un diario podría leerse fácilmente bajo su luz Pero este espectáculo tiene un lado oscuro A lo largo del hemisferio norte Una sobrecarga de electricidad avanza a través de los cables de transmisión del telégrafo Estallando los transformadores Y provocando toques eléctricos en los operadores Esa fue nuestra primera advertencia De que el sol puede amenazar la forma en la que vivimos Y la forma en que nos comunicamos Hoy, los satélites de la NASA vigilan constantemente las erupciones solares En especial aquellas que podrían afectar a la Tierra Aunque las tormentas solares no son peligrosas para las personas Si pueden amenazar los satélites de comunicación Así como la creciente actividad del tráfico aéreo Que depende de la navegación satelital por GPS El riesgo se extiende a las redes de comunicaciones y de energía Que definen la vida moderna El daño podría ocasionar pérdidas de decenas de miles de millones de dólares Compitiendo con los costos de los peores huracanes y terremotos Nuestras sociedades Nuestras vidas Están entrelazadas con tecnologías electrónicas que son vulnerables a las tormentas solares Para mejor comprender y predecir esta amenaza Los científicos están recurriendo a una nueva y poderosa herramienta Programas en supercomputadoras o modelos Que usan las leyes de la física para simular el funcionamiento del universo Para comprender la fuente del poder del Sol Observemos a través de este telescopio virtual Para mirar atrás hasta los primeros instantes de la historia cósmica En los primeros 300 millones de años La gravedad atrajo el gas primordial Y formó filamentos y centros muy densos La primera generación de estrellas se encendió Y trillones de estrellas recién nacidas Inundaron el cosmos con una intensa luz ultravioleta Que calentó sus alrededores Enormes regiones de gas caliente Se cruzaron y se fusionaron Las estrellas más grandes diseminaron calor y radiación adicional Al explotar en forma de supernovas Este flujo de energía cambió el carácter del universo Hasta en las escalas más pequeñas Despojó a los electrones de los átomos de hidrógeno Convirtiendo casi toda la materia del universo En el supremo elixir cósmico Un gas electrificado conocido como plasma En nuestro planeta El plasma puede encontrarse donde las temperaturas Alcanzan niveles extremos En el rojo núcleo ardiente de una flama O en el destello blanco y caliente de un rayo Nuestro sol es una hirviente bola gigante de plasma El telescopio orbitador de la NASA Conocido como Observatorio de Dinámica Solar Nos brinda una vista extraordinaria de la energía Que se propaga sobre su superficie Desde zonas calientes y chorros ardientes Hasta bucles deslumbrantes Que se elevan en la atmósfera solar Para comprender cómo el plasma solar Puede generar una erupción En la escala de la de 1859 Debemos viajar profundamente Debajo de su superficie En el núcleo del sol Hay un horno nuclear Que alcanza los 15 millones de grados celsius El plasma supercaliente se eleva en un viaje Que puede durar decenas de millones de años Los científicos usan programas en supercomputadoras Para simular este viaje Descubrieron que a medida que el flujo de plasma Alcanza la volátil zona exterior del sol Se descompone en complejas ondas y remolinos Cerca del ecuador Donde el sol rota rápidamente El plasma forma enormes olas en movimiento Como el plasma está hecho de partículas con carga eléctrica Estos movimientos agitados Producen una extraña fuerza impulsora El magnetismo Los campos magnéticos Mostrados aquí en azul Se entrelazan a través de las capas exteriores del sol Como vastos ríos de energía Si la energía en estos campos es lo suficientemente fuerte Podrían torcerse o romperse Para después formar una espiral ascendente Preparando así el escenario para una eyección o protuberancia solar Este modelo de computadora Nos lleva justo debajo de la superficie A medida que el campo magnético Atraviesa esta región infernal Forma unos inmensos arcos ascendentes Estos son envueltos en corrientes eléctricas Los rasgos en forma de nube que aquí se muestran Estas corrientes generadas por los flujos ascendentes Y descendentes de plasma Bombean energía a los arcos magnéticos A medida que los arcos se estiran hacia arriba Pueden llevar enormes volúmenes de plasma caliente Hacia la superficie Donde estos se abren paso Pueden producir regiones blancas Calientes E intensamente activas Como las captadas en estas imágenes de la NASA Cuando una región activa se enciende Puede liberar la energía de más de un millón de bombas de hidrógeno Los campos magnéticos que estimulan esta liberación de energía También pueden reprimirla Como resultado Las regiones activas con frecuencia Son acompañadas por manchas solares Donde las temperaturas de la superficie Pueden descender tanto como a 2000 grados Celsius Cuando aparece un grupo de manchas solares Es señal de que la energía magnética está aumentando a niveles asombrosos Este es un modelo de supercomputadora Creado por científicos para estudiar los eventos que desencadenan una erupción solar Con corrientes eléctricas pasando a través de ellos Los arcos magnéticos pueden elevarse cientos de miles de kilómetros por encima de la superficie Cuando esta energía alcanza un umbral crítico Los arcos se vuelven inestables Se rompen de forma repentina y violenta Desencadenando una eyección de masa coronal Esto tiene el efecto de abrir un orificio en la atmósfera solar Si los arcos se vuelven a formar Una segunda erupción avanza hacia afuera con una fuerza y una velocidad aún mayor La gran tormenta solar del año 1859 En realidad golpeó la Tierra con varios pulsos poderosos El primero produjo auroras brillantes el domingo 28 de agosto Un segundo estallido todavía más energético La alcanzó el siguiente jueves Para comprender cómo una poderosa tormenta solar puede impactar a la Tierra Los científicos han visualizado su llegada con uno de los modelos solares por computadora más grandes jamás producidos El plasma solar es transportado a través del espacio por corrientes de campos magnéticos mostrados aquí en azul Nuestro planeta genera un campo magnético propio El cual desvía la mayoría de las partículas solares En este caso, la presión del estallido solar empuja este escudo protector más cerca de la Tierra En el borde de ataque, la turbulencia hace que se abran grietas en la armadura magnética de la Tierra Las fisuras se ensanchan Millones de toneladas de gas electrificado penetran repentinamente en flujos que pueden envolver al planeta Nadie sabe con exactitud por qué Pero la actividad magnética solar aumenta y desciende en un ciclo que dura unos 11 años En el pico de este ciclo, el Sol puede provocar hasta tres eyecciones de masa coronal en un día Estas nos brindan un espectáculo de luces y color con una belleza incomparable Son un recordatorio de la íntima conexión que existe entre nuestro planeta y nuestra estrella Cuando las auroras coronan nuestra atmósfera, estas pueden extenderse hasta cientos de kilómetros en el espacio Imaginen poder ver cómo se diseminan y se extienden justo ante sus ojos La Estación Espacial Internacional fue construida para proteger a los astronautas de la radiación solar Ellos están seguros, siempre y cuando permanezcan adentro Hoy, los científicos observan de cerca la actividad solar A la vez que trabajan para mejorar los modelos de pronóstico Con tiempo suficiente, los satélites pueden ser apagados o desviados del impetuoso plasma solar En tierra, las redes eléctricas se pueden proteger, apagándolas temporalmente Mientras tanto, los científicos se apresuran para añadir otra línea de defensa El conocimiento de cómo y cuándo el sol puede amenazarnos Se cree que las tormentas solares, de intensidades como la documentada por Richard Carrington en 1859 Se producen cada 150 años en promedio Así que tal vez estamos a punto de experimentar otra Con cada violenta erupción El sol nos proporciona otra pista Y otra advertencia Que nos preparemos Para la próxima super tormenta solar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!